ya estamos en línea con marco antonio vázquez y analizar esta situación crítica como él nos ha dicho el comercio no puede no puede esperar marco como estaba un agrado en saludarlo como siempre muy buenas tardes hola michael ángel muy buenas para ti también para todos nuestros el evidente y preocupado tal como te lo manifiesto porque coloque ahí en ese artículo el comercio este mundo puede esperar más fíjate que ya hemos pasado bastantes días semanas en cuarentena y volvemos a tener una semana más y se entiende el tema de los contagios pero queda esta ambigüedad en que yo tengo que ir a dejar todos los días en la mañana mi señora que trabaja en un servicio público y tengo un permiso para ir a dejarla ir a buscarla y veo gran cantidad de movimiento entonces al final no entiendo cuáles son los servicios que son considerados de primera necesidad cuáles son los que están abriendo y hay otros que se mantienen cerrados como es el comercio y caído de cayendo profundamente en el ángel claro y la gente nos dice no todo el comercio está cerrado el retail las grandes cadenas siguen abiertos siguen atendiendo y por qué ellos y por qué tenemos que estar cerrados nosotros dice incluso los mall los mall chinos en algunas oportunidades algunas calles si uno los recorre están también atendiendo entonces no no se entiende cuál es en definitiva la propuesta de este protocolo que está vigente y que siente la pyme siente el pequeño negocio que sólo le está afectando a él claro mira yo he tenido antecedentes porque tengo conversación con la gente de la región de los ríos y de los lagos y ahí la situación es igual o peor que la nuestra y ya los alcaldes de valdivia y de puerto comón han liderado un proceso exigiéndole al ejecutivo que empiecen a mirar ya todo el quehacer del comercio con una mirada local entonces el en el caso de temuco hoy día estamos con serias dificultades en el comercio puntualmente podemos ir a diferentes ramas de actividad económica pero imagina tú el tema de restaurantes hoy día los restaurantes tienen una deuda que acumulan de más de 2.000 millones de pesos y esos 2.000 millones de pesos con todo este tiempo que ya han paralizado va a ser súper difícil poder volver a echar a andar esa máquina y te quiero colocar un ejemplo Miguel Ángel a todos los que nos están viendo en este momento imagínense ustedes que tengan un presupuesto de 500.000 pesos mensuales y esos 500.000 pesos tienen que se están arrendando pagar el arriendo pagar el consumo y y ustedes hacen su actividad y reciben 500.000 pesos qué pasa si en 1 2 3 meses ustedes no llegan a tener esos 500.000 pesos van a tener un vacío de ingresos que va a significar un aumento profundo en tu déficit y por ende que es lo que tiende a ser uno empieza a pedirle plata al sistema financiero bancario y te vas endeudando entonces hoy día también tenemos otro punto que deja mucho al comercio y que es el alto grado de endeudamiento que tienen si bien es cierto los primeros tres meses la banca fue flexible y nos dejó los créditos que teníamos y los pasó para los últimos las últimas cosas no es cierto el fisco a través de la tesorería general de la república solamente no se reprogramó una cuota del pago de contribuciones que la de abril pero las otras las siguen cobrando y nos siguen cobrando intereses entonces el comercio está cada vez más lapsado entonces volviendo al ejemplo de tu casa y de mi casa si yo no estoy recibiendo ingresos durante muchos periodos de tiempo obviamente no voy a tener cómo pagar la luz el agua el arriendo eso es lo que está pasando hoy día en el comercio miguel ángel si ayer donde está el problema de cómo podemos apoyarlos para que puedan tener una liquidez y una y un y un punto de flotación claro ayer conversábamos con el diputado mellado respecto de la situación tan dispar que se ha dado en este país con la ayuda social a través de este ingreso familiar de emergencia el famoso ife que en las últimas horas reaccionó el gobierno esperamos que sea frente a a los planteamientos que se han hecho a través de todos los medios de comunicación porque la verdad no se veía reacción de parte de las autoridades locales ni tampoco de parlamentarios salvo algunas excepciones en orden a entender de que si hay una comuna que está en cuarentena como bien lo dice no tiene ingreso el dueño de casa o los trabajadores o la gente que mantiene esos hogares y por lo tanto debe mantenerse esta ayuda especial de emergencia que se estaba entregando ministro dijo no hay cuarentena no hay ife claro en santiago en la región metropolitana pero como una como la araucanía que seguimos en cuarentena la gente no puede salir a trabajar si miguel ángel y es tan cierto lo que dices tú que yo lo conversaba con mi señor hace dos meses atrás tres meses atrás le decía debería haber y eso existe miguel ángel yo trabajé en el sector público más de 20 años existen sistemas en los cuales como una que entra en cuarentena automáticamente debería empezar a funcionar este ife y este subsidio de parte del estado me explico porque yo si tengo trabajadoras y trabajadores llevo dos semanas con cuarentena al final de mes voy a tener que pagar el sueldo completo no le puedo decir que voy a pagar solamente 15 días puede que hayan algunos que lo vayan a hacer pero no corresponde entonces ahí debería haber un subsidio del estado entonces te muco entra en cuarentena y servicio en puestos internos tiene el root de todas las actividades económicas y de toda la gente que está empleada y va a saber ya entonces usted si son 15 días está en cuarentena y los otros 15 días entonces el empleador la empresa el comerciante va a pagar los 15 días y los otros 15 días lo paga el estado y de esa manera vamos trabajando puntualmente en las comunas que entran en cuarentena de tal manera de ir apoyando el comercio el comercio está asfixiado y la familia de la región y de la comuna también están asfixiadas porque no están teniendo miguel ángel ingresos para poder hacer frente al pago de los créditos de los préstamos que pedimos las comerciales de comprar alimentación y los que tienen ahora tenemos que tener que dejar un par de dar el arriendo del de la casa o el todo de todos los créditos con más claro y claro tenemos que llegar a ayudas especiales como este un 10% más a nuestros fondos previsionales que dicho sea de paso me comentan acá los rechazados el Senado, pero que era algo esperable respecto de esta reforma tributaria, porque ya los votos de los parlamentarios, de los senadores díscolos, se habían entregado en apoyo al proyecto que presentó el gobierno. Hay dos proyectos, así que no es nada de sorprendente, por lo tanto uno de los dos, particularmente parece que es el del gobierno, el que va a ser aprobado por lo que se está dando en esta lógica. Entonces, ¿nos rascamos un poquito con lo que cada uno tiene? No más, Marco. Sí, pero ahí también yo te quiero tratar de explicar, Miguel Ángel y a los televidentes, que yo ahí estoy en desacuerdo con los mecanismos que ha tenido el gobierno. El presidente, expresidente del Banco Central, Salor, que es un expresidente, dijo que al Ejecutivo le faltó creatividad, le faltó innovar. Entonces, ¿qué sucede? El primer tiempo nuestros compañeros tuvieron que utilizar su seguro de desempleo. El tuyo, Miguel Ángel, bueno, nosotros estamos trabajando para empresas públicas, pero los privados tienen un seguro de desempleo, pero es tuyo, es tu seguro, pero lo tuvimos que usar. El Ejecutivo solamente nos entregó el IFE y tuvimos que sacar nuestra plata del primer 10%, esto es tuya, mía, y ahora tenemos que hacer lo mismo con el retiro. Y aquí hubo un gallito, Miguel Ángel, entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque obviamente quién es el que propone proyectos y modificaciones constitucionales es el Ejecutivo. Y entonces aquí era el Legislativo el que estaba mandando estos proyectos por la inercia que tenía el Poder Ejecutivo. Entonces, en este gallito, lamentablemente, los que estamos en medio del sándwich somos nosotros y se rechaza este proyecto del segundo retiro del 10%, pero queda tal como lo dices tú, el segundo retiro del 10% que incluye algunas modificaciones, porque también se le hicieron modificaciones a las propuestas del gobierno. Y queda solamente lo vinculado a que los mayores ingresos van a tener que pagar más impuestos, que estoy de acuerdo con eso, muy de acuerdo, pero vuelvo a insistir, es plata mía, que voy a tener que sacar para salvar este periodo. Entonces, ahí yo creo que nos ha faltado un poquitito de creatividad para poder ver cómo podemos a nivel regional y local, también Miguel Ángel, en la comuna de Temuco, apoyar al comercio local. Efectivamente, es un tema complejo que hay que buscarlo, porque claro, a través del IFE también es una ayuda social a la familia. No hay una ayuda directa al comerciante, lo que tú nos estabas planteando, Marco, en el sentido de que la PYME, que pudiera recibir un aporte especial, que a través del FOGAPE es un crédito, en definitiva, con algunas condiciones muy especiales, pero que posteriormente hay que pagarlo. Y sucede que el comerciante en realidad no es culpable de esta pandemia. El comerciante no pidió que, o él cerró su local por iniciativa propia. Está cerrado porque es obligado por un protocolo de salud. Y fíjate ahí, Miguel Ángel, que el comerciante está cumpliendo. Cumplió cuando abrimos, decía, aforo del local, dos a tres personas, limpiése las manos con el alcohol gel que tengo aquí, hice aquí donde está el amonio guaternario, que tomaban la temperatura. O sea, el comercio respondió a las medidas sanitarias que implementó, en este caso, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud. O sea, el comercio cumplió. El problema fue que las demás personas tuvieron más movilidad y ahí no hubo cumplimiento en eso y lamentablemente aumentaron los contagios. Pero lo que te quiero llevar yo, más que a criticar, uno tiene que establecer propuestas. Y yo creo que es importante el generar ahora, yo sé que han estado tratando de conversar el presidente de la Cámara de Comercio, pero tiene que formar una comisión, una mesa de trabajo virtual con el municipio, con los actores como Corfo, Cercotec y el CENSE, que son estos tres organismos que pueden ir en apoyo del comercio y de la gente asociada al comercio. O sea, me estoy refiriendo a los trabajadores del rubro, que son más de 36.000 personas las que están en la comuna de Temuco vinculadas con el rubro del comercio. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer ahí? Con proyectos en el cual Corfo pueda financiar iniciativas, Cercotec también, y el CENSE, dando cursos de capacitación en media jornada y la otra media jornada. La persona puede estar trabajando día remota y también hacer estos famosos subsidios al empleo, de tal manera que los costos de producción, o la planilla que tiene que pagar el empleador, el comerciante, disminuya con el apoyo del Estado y así no tiene que despedir gente. Marco Antonio Vázquez, director de la carrera Contador Público de la Universidad de la Frontera, de nuestra universidad. Agradecido, como siempre, por la opinión y respecto de los temas que son tan contingentes y nos están afectando no solo al mundo, al país, a la región, sino también a Temuco y las comunas que hoy seguimos en cuarentena. Gracias, Marco. Hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo. ¡Gracias!